Hoy estamos en nuestra clase número 19, y la idea de esta clase es explicar las consignas de la primera parte del proyecto de investigación que van a empezar a elaborar ustedes. Entonces yo les recomiendo que tomen nota, les voy a explicar algunos ejemplos, para que ya avancemos con el proyecto propiamente dicho. Para eso es importante que ustedes tengan en cuenta no solo esta clase, sino las anteriores. Relacionadas en particular con todo lo que tiene que ver con situación problemática, es decir, con la fundamentación de la elección del tema que ustedes quieren investigar. Para eso, lo primero que voy a hacer es compartir pantalla de una de las clases en las que ustedes tuvieron una actividad. La clase en la que trabajaron día 2, y que tenían que, a partir del texto, responder estas preguntas. ¿No? Elegir un contexto específico para investigar sobre el tema, los aspectos insatisfactorios, los actores involucrados, las disciplinas, y las preguntas iniciales y la general. Que eso lo hicieron día 2. ¿Se acuerdan? ¿Qué temática de este texto? Sí, sí. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer, después yo les voy a mandar el word con las consignas. En base a estas mismas consignas, responder relacionadas a su tema de investigación. Es decir, que ahora es momento de comprometerse con el tema que eligieron, o lo pueden cambiar. ¿Sí? También se tienen que basar, o los puede ayudar, el, ¿cómo se llama? La actividad que hicieron en relación a las preguntas. O sea, la lluvia de preguntas, las preguntas provisorias, y la clasificación de preguntas relacionadas a su tema. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es responder estas preguntas. Y ustedes se preguntarán, bueno, yo respondo a estas preguntas, ¿y esto es parte del proyecto de investigación? No, es decir, estas preguntas a ustedes los van a ayudar a armar el texto. Un texto argumentativo. ¿Sí? Yo generalmente, para que ustedes escriban todas las partes del proyecto, todos los años guardo los mejores proyectos, los proyectos que llegan a estar completos, los guardo para que años siguientes los puedan ver. O sea, ustedes corrían con mucha ventaja porque yo ya tenía muchos proyectos guardados para que siempre los reparten clase, para que los lean, y los tengan como ejemplo. Mi problema es que los proyectos no los tengo acá, los tenía en la escuela, entonces no les puedo mostrar ahora una situación problemática porque he buscado y no tengo ninguna digital. ¿Por qué? Porque lo que tienen que tener en cuenta en relación a la longitud del texto es que no tiene que llevar más de una carilla. ¿Sí? Eso para tomar apuntes. No tiene que ser más de una carilla. Como mucho, mucho, profe, no me aguanté, necesitaba explicar más, dos carillas. Pero no más. Entonces, generalmente los estudiantes cuando hacen esta parte, lo imprimen y me lo entregan, porque no cuesta nada, son una o dos hojas. Que lo imprimen entre los compañeros, o van y lo imprimen, la pagan, no es tanto. Entonces no tengo los digitales. Sí tengo los digitales de otras partes que son más largas. Entonces, vuelvo a retomar. Tiene que ser un texto en el que explique el contexto específico del problema que elegí. Es decir, con el contexto me estoy refiriendo a la situación económica, la situación social, el contexto histórico de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, el año que estoy estudiando, el lugar. Recuerden que no puedo estudiar la violencia de género en toda Argentina o en todo Buenos Aires. Tengo que elegir un grupo reducido, investigar, específico. En ese texto también tiene que estar especificado los aspectos insatisfactorios. Eso quiere decir lo que a ustedes les provoca insatisfacción, les genera preguntas, les genera preocupación. Entonces ustedes tienen que argumentar por qué ese problema es fundamental, estudiarlo e investigar sobre eso. ¿En qué ayudaría a la sociedad investigar eso? Bueno, ¿quiénes son todos los actores involucrados? Si hay instituciones, si está el Estado, ¿quiénes son los adolescentes, los adultos, de qué edad, de dónde? ¿Son todos los adolescentes de todo el mundo de 15 a 16 años? No. ¿Dónde está el lugar con tales características? Las disciplinas involucradas, ¿qué ciencias voy a tener en cuenta? ¿O los aportes de qué ciencias voy a tener en cuenta? Y eso lo vimos, por ejemplo, en esta actividad, ¿no? Puedo tener en cuenta aspectos de la sociología, de la psicología, de la historia, de la economía. Recuerden que la economía es una ciencia social, ¿sí? Y bueno, y la pregunta general de investigación. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no. No, ninguna. Bueno, entonces yo lo que les recomiendo es que, si ustedes quieren para que los ayude, digamos, y lo entregan, pueden responder. Pregunta uno a uno, es decir, pregunta uno, responden dos, responden tres, responden cuatro, responden cinco, responden. Hay respuestas, digamos, ordenadas. Pero después ponen, como título, situación problemática, y con las respuestas, con la información que pusieron arriba, arman debajo de la situación problemática un texto argumentativo con toda esa información. Hay que armar el rompe de cabeza. ¿Estamos? ¿Está ahí? Sí, sí, profesor. Continúo. Porque voy a hacer que entreguen dos partes de trabajo juntas. Ojo que esto yo no lo voy a pedir para la semana que viene, no se asusten, no es para el viernes que viene, va a ser para el otro. Pero no solo va a ser esto, sino que va a haber otra cosa. Por lo pronto, además de, bueno, voy a cerrar el, bueno, no voy a cerrar el pago, voy por las dudas. La siguiente parte de nuestro proyecto de investigación es el marco teórico, ¿sí? Para poder avanzar sobre el marco teórico hay una actividad previa que les va a ser de gran ayuda, que se llaman fichados. Los fichados no son parte del proyecto en sí, del cuerpo, sino que son parte del anexo, es decir, de trabajo extra que ustedes hacen para poder construir el marco teórico. Por eso yo vengo armando hace muchos años un modelo de fichado con los datos que ustedes tienen que completar. Que ahora se los paso a mostrar, porque completar estos fichados, en primer lugar, ¿por qué se llaman fichados? Se llaman fichados porque, en su momento, cuando los investigadores, los universitarios, cuando no existían ni las computadoras ni nada por el estilo, utilizaban fichas que son, ¿saben lo que son fichas? Sí. Yo creo que tengo alguna por acá. Son unos papelitos rectangulares, un poco más gruesos que el papel común, digamos, estos, ¿lo llevan a ver ahí? Sí, sí. Y hay una línea roja, unos renglones abajo, y generalmente arriba de la línea roja se ponen los datos del autor, que se encuentran, no se ve nada. Los datos del autor arriba, o del libro, y abajo se ponían las ideas principales. Esto se hacía en la biblioteca, y se ponía en un fichero, es decir, un recipiente de metal, ordenado según lo que el investigador quería, por autor alfabéticamente, por año, por tema, por lo que sea. Esto se utilizaba porque, bueno, no tenía información en la casa y en la biblioteca, entonces se podía llevar el fichado. Nuestra forma de hacer fichado, muy personalizada, porque la personalicé yo para poder adaptarlo a proyecto, es este cuadro que ven acá, ¿lo pueden ver bien? ¿Desde su celu? Sí, 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 pero... Bueno, entonces, yo ahora les voy a mostrar este vacío, que se los voy a mandar, y uno que les voy a mostrar otro que está completo, por un ex estudiante. Lo primero que tienen que poner es tipo de texto. Tipo de texto relacionado a los temas de investigación. ¿Se acuerdan que yo les enseñé ya, si no vuelvan a repasar, la clase de cómo y dónde buscar información? Lo de Google Académico, lo de Red Alic, todos esos artículos que yo ya les fui diciendo, que descarguen a aquellos que están relacionados a su tema y que les parece que les van a servir. Relacionado a esos textos que ya descargaron o que van a seguir descargando, ponen acá qué tipo de texto es. Si es un artículo de investigación, si es un libro, si es una noticia, si es un video audiovisual, lo que sea. ¿Qué tipo de texto es? Ponen ahí. Referencias APA. Para las referencias APA, ahí tienen que poner todos los datos de ese artículo, de ese libro, de ese diario, de acuerdo a las normas APA. Que ahora que me doy cuenta, hablé poco de esto. Porque lo hablamos cuando les mostré los textos de Red Alic, que los textos de Red Alic, los artículos de investigación, ya tienen armado cómo se tiene que referenciar. Pero para las normas APA, les tengo preparados unos videos, que no se los puedo mostrar acá porque no se van a escuchar, son tres videos muy cortitos, que los preparó la Universidad Nacional de San Martín, en relación a cómo referenciar. ¿Está bien? Entonces yo se los voy a mandar, lo van a leer, lo van a ver, y de acuerdo a esos videos van a poder completar esto de referencias APA. Igual yo les voy a mostrar unos ejemplos. Tema. ¿Qué tema trata en general? No sé. Droga, adicción. Y sus temas. Droga, adicción en adolescentes. De, no sé, Chile. Porque elegí un artículo de Chile para ver qué onda. Por más que yo no investigue de Chile, un polígrafo puede servir para comparar. De ese texto, que arrede de la adicción en adolescentes en Chile, tengo una columna acá más pequeña, que dice el número de página donde se encuentra la cita. Es decir, lo que ustedes van a tener que hacer es elegir tres partes o más, es decir, pueden agregar más columnas, pero como mínimo tres partes de ese texto que ustedes creen que les puede servir. Es decir, que el autor o los autores o las autoras dicen algo que es importante, tienen alguna oración, frase, que creen que es importante para su investigación. Entonces, lo que hacen es, ponen, en la página 5 hay un párrafo que habla sobre la drogadicción de los adolescentes y los motivos. Entonces, copia y pego del texto, lo copia y pego acá, y ponen comentarios, ustedes lo que tienen que hacer es poder analizar ese artículo, ese fragmento. No sé, con sus propias palabras. Elegí este fragmento porque me parece relevante para analizarlo o compararlo con el caso de Argentina o con el caso que estoy investigando. Profe, nosotros tenemos que poner lo que pensamos ahí en el horario. Sí. Y no solo lo que me llama la atención y estoy de acuerdo, sino también puedo seleccionar partes en las que no estoy de acuerdo y ponerlo en comentarios. Esto que dicen los autores, yo no estaría de acuerdo porque tiene una mirada prejuiciosa sobre los adolescentes. No sé, estoy inventando, ¿no? Pero la idea es que en comentarios, y este trabajito que van a hacer acá, en esta columna, es muy importante porque es la primera impresión que ustedes tienen sobre el tema y sobre lo que dice el autor, y sobre esa frase. Entonces, esos comentarios que ustedes pongan ahí, les van a servir mucho para el análisis después, es decir, para la tercera parte del trabajo. Y para el marco teórico también. Porque si no, el marco teórico parece que va a ser un rompecabezas de citas nomás, y no es la idea. La idea es que ustedes puedan intervenir sobre esas citas. Y hablar de lo que les parece, porque ustedes son investigadores activos en este tema. Cuando eligen la cita puede ser textual, esto yo les decía, cortan, pegan la cita, o puede ser parafraseada. Parafraseada quiere decir que ustedes dicen con sus propias palabras lo que dice el autor. Lo quieren resumir sin cambiar el sentido de lo que los autores dicen, pero pueden hacerlo. Como mínimo, tres de cada texto. La idea de las fichas, mi idea, es que ustedes hagan de diez textos. Tienen que leer diez textos sobre su tema y completar. Esto no es algo que puedan hacer de una noche para la otra. Entonces yo lo que les propongo, si les estoy dando dos semanas, que por lo menos hagan uno por día de esto. Porque hay mucho que leer sobre sus temas. Y es un insumo importantísimo para el marco teórico. En su momento, cuando mi hermano hizo proyectos, les pedían cincuenta fichas. Yo les estoy pidiendo diez, nada más. Así que espero comprometido. Obviamente eso va con nota y todo. Pero paso a mostrarles el... ¿Lo ven ahí? No. Voy a dejar de compartir. Ahora les muestro el que está lleno, que es el de Ian. Y les muestro el que tiene, ¿cómo se llama? Algunos comentarios. Este viene con... ¿Cómo se llama? Con correcciones. Pero estaba muy bien. Creo que se sacó un ocho. Bueno, no puedo. Acá. Bueno, tenemos. Tipo de texto. No le puso nada. Ah, sí puso acá. Artículo de sitio web. Referencia zapa. Platero, que debe ser el apellido. Sin fecha. Porque acá entre paréntesis iba el año. Entonces como no encontró el año, puso sin fecha. Las personas trans no tienen un problema. Es la sociedad la que sufre transfobia. El diario.es lo que probaba a partir de... Todo esto, de cómo hacer esto, en qué orden poner la información, lo van a encontrar en los videos que les voy a dejar de la Universidad de San Marcos. Tema. Las personas trans no tienen un problema en la sociedad la que sufre transfobia. Subtema es transexualidad. Lucas Platero, transfobia, transexualidad. Acá, ¿cuál es la confusión común? Que me ponen en la columna de página, me ponen en la página donde la sacaron. Y no, la idea es que pongan el número de la página donde está esta cita. Él eligió una cita y al lado puso, me parece bien que los movimientos sociales por parte del colectivo trans se visibilicen a la sociedad mientras que no haya enfrentamientos agresivos. Esas son palabras del investigador. Otro comentario. El hecho de desnaturalizar la transfobia es un paso importante para la sociedad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya no lo considera como una patología. Y acá paso a otro texto. Otro texto. Obviamente, otra vez el mismo comentario, de que acá iba el número de página. Me dejó comentarios sin realizar. Pero bueno, eligió fragmentos textuales. Los fragmentos textuales van entre comillas, por eso puedo diferenciar que no son textuales, sino irían sin comillas si es parafraseado. Pero, por ejemplo, imaginemos que paso al marco teórico. Completar este fichado es un gran paso para hacer el marco teórico después. Lo facilita un montón. Se lo pueden preguntar a cualquiera que haya hecho proyecto y lo haya terminado. Que al principio parece tedioso, pero después todos los pasos siguientes se hacen mucho más fácil después de haber completado los cuadros. Si yo elijo, por ejemplo, esta cita, porque yo la leo después y me parece importante, leo que antes no le puse el número de página, acá, ni en la otra columna le puse comentarios. Entonces, ese es un trabajo extra, porque tengo que volver al texto, fijarme en dónde, en qué número de página estaba este fragmento, y elaborar un comentario en base a eso. Entonces, como que, la idea es que ese paso ya lo tengan avanzado. Y si, bueno, ¿Hay que hacer 10 fichas y en cada una poner 3 citas? ¿O con una...? 3 citas como mínimo. Si querés agregar más, porque encontrás más, se puede. Lo agregarás la cantidad que quieras. Pero como mínimo 3 por texto. Bueno. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, no, eso. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? No. ¿Profe, en cada ficha sí o sí todos los comentarios? Sí. Sí, por ejemplo, no sé, vos encontrás en esta cita, no sé, el cuerpo y la definición social de los géneros, qué sé yo. ¿Querés hacer un comentario sobre los dos en uno, porque creés que los dos temas están conectados? Podés, en estas dos, en estas dos, en estas dos, no los puedo seleccionar. En esto, bueno. En este de acá, y en este de acá, unirlo, es decir, combinar las celdas para que te quede uno y haces un comentario de los dos, no hay problema. Pero la idea es hacer una de cada uno. Bueno, acá lo que se le fue de vista a Jan fue el tema de la página, pero creo que en el board que les mostré, yo después eso lo cambié, porque veía que muchos se confundían en lo mismo y puse número de página en donde se encuentra la cita, para que no se olviden. Bueno, a algunos les faltó comentario, pero bueno, él hizo creo que los diez es igual. En el caso de los videos, también pueden poner, no sé, una cita del video, documental, lo que sea que hayan visto sobre el tema, pueden poner, no sé, sucede tal cosa, o la voz en off dice tal y tal cosa, lo copian, hacen los comentarios y en vez del número de página en donde se encuentra, ponen los minutos. ¿Sí? En los que habla de eso. A partir del minuto 10, a partir de la hora 40, bueno, era re largo el documental, no sé, pero ponen eso para cualquier cosa poder volver. Acá, por ejemplo, eligió una nota de telenoche y habló de un comentario de Florencia de la B, ¿no? Porque estaba hablando de la comunidad trans. Un comentario hecho por el doctor Adrana y el día. Pero bueno, mi idea es que, voy a dejar de compartir, ¿alguien quiere ver algo más de esto? ¿Alguna pregunta? y no lo dejo el comparativo. No, va, todo lo mismo. ¿Están asustados? ¿Os parece mucho? ¿Cuántos comentarios tiene que tener? Y sería tres por cuadro. Los comentarios es por la cantidad de citas que vos elijas, que son tres o más. Puede ser que para algunas se te venga la inspiración y escribas mucho, y para otras no tanto. Pero la idea es que por algo elegís ese fragmento, por algo elegís ese comentario del autor. Entonces, bueno, ahí fundamentás por qué lo elegiste o qué te parece, qué sensación te dio al leerlo, no sé. Porque después, eso, si no hiciéramos comentarios y haríamos recortes de texto nomás, cuando volvamos, dentro de un tiempo para hacer el marco teórico, vas a leer ese fragmento y no te va a decir nada porque no te acordás porque no lo elegiste, porque son tantos los textos que ni idea. Bueno, primera excusa que no quiero escuchar es no encuentro texto sobre mi tema. si no encuentro texto sobre el tema que eligieron, tienen que volver a la clase de cómo y dónde buscar información. Porque tienen un montón de buscadores que les dejé. No solo Redalic, bueno, las universidades argentinas, las bibliotecas, Google Académico. entonces hay que buscar. Igualmente, si no encuentran y necesitan ayuda, escriben por WhatsApp y vemos cómo lo resolvemos. ¿Sí? Otra cuestión, porque nos quedan dos minutos, tres minutos. La clase que viene va a ser una clase intermedia antes de la entrega. Entonces, yo lo que quiero es que avancen lo que puedan, tanto con la situación problemática de ustedes y con los fichados, para que podamos hacer una apuesta en común. A ver, acá, la construcción de conocimiento la hacemos colaborativamente, la hacemos entre todos. Entonces, el avance de mi compañero va a ayudarme a mí y mi aporte va a ayudar a otro. Nadie se va a copiar de nadie porque son temas diferentes. ¿Se entiende? Y acá estamos todos para aprender. Entonces, desarmémonos la idea de que no voy a decir nada sobre lo mío porque se me van a copiar o no. Porque esto es otra perspectiva de construir y aprender sobre estos temas. Entonces, avancen, vengan los archivos hasta donde avanzaron en sus teléfonos para poder compartir pantalla. Bueno, así hayan fichado un texto pero hayan avanzado con la situación problemática no importa. Lo muestran porque quieren aclarar dudas porque no sé si está bien el comentario o no. Lo que sea va a ser una clase de repaso y de aclarar dudas en base a lo que pudieran avanzar. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces, el viernes que viene es obligatorio igual como siempre que se sumen a la clase SUM. No es opcional para el que tiene duda porque por ahí no tengo ninguna duda y después cuando estoy me surge. entonces súmense igual y si por X motivo no avanzaron en nada se suman igual. Yo no los voy a retar ni nada porque somos adultos cada uno sabe lo que hace. Se suman igual para poder tener una noción de cómo avanzar y seguir aclarando dudas. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna pregunta? No. No. Buenísimo. Entonces yo les voy a dejar el resumen de la clase con todos los archivos para las consignas dentro de un rato después de que termine con cuartos. ¿Sí? Les mando un beso enorme porque se va a cortar el vivo. Buen fin de semana. No, no descansen. Coman todas las bebidas. Gracias. Igualmente. Nos vemos. Felicito a los que se sumaron. Felicito mucho a los que se sumaron. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.